Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Aquí en las pantallas de Telesur el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, muchas gracias por aceptar esta invitación y más por cumplir su palabra porque usted había adelantado antes del 14 de abril que una vez ganara las elecciones, nos había dicho, venía a Telesur a contestar nuestras inquietudes. Así que doblemente gracias. Bueno, yo también agradecido porque con Telesur nos comunicamos con el mundo entero. Realmente el impacto de este proyecto Telesur en las comunicaciones y en la vida política y cultural de la región es impresionante. Así que estoy muy complacido de estar aquí. Y también nuestros usuarios pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo donde se conectan con nosotros. Y nosotros justo a este momento, en este instante, están conectados los medios del sistema bolivariano de comunicación e información y todos los medios aliados del continente que van a reproducir esta entrevista. Yo le propongo que hagamos esta entrevista o esta conversación en una clave de un lenguaje muy sencillo. Usted viene, lo veíamos hace minutos, de reunirse con mujeres. Mujeres del barrio, mujeres de sectores populares de su país, particularmente de la capital de la ciudad de Caracas. Y ellas son las que van al mercado, las que van a la tienda, las que encuentran en la cotidianidad tanto los beneficios como las dificultades de la economía. Para esas mujeres, ¿por qué usted, o cómo usted mejor, les explicaría que la gira del Mercosur fue una gira exitosa? En un lenguaje que ellas puedan comprender y que, por supuesto, todas podamos comprender. Bueno, en primer lugar, esto es lo que demuestra toda la vida que nosotros hacemos como presidente, como gobierno, es que yo soy presidente y en Venezuela hay un gobierno de corte socialista porque hay una revolución en Venezuela. Nosotros somos la expresión de un poder revolucionario. La revolución no es un gobiernito, es un poder transformando una sociedad que desde el gobierno nacional, desde el gobierno central, organiza como primer, digamos, primer vagón la marcha del resto de los vagones del gran ferrocarril de la patria. Ahora, la gira del Mercosur, yo creo que nuestro pueblo entiende, comparte y acompaña toda la política exterior que se ha construido en la revolución bolivariana. El gran creador de la política exterior soberana, bolivariana, latinoamericanista, humanista, política exterior de paz, el gran creador, el alma de esta política exterior, el genio creador, comandante Hugo Chávez, que logró entender el mundo que estamos viviendo, logró entender el mundo que le tocó vivir y aplicar los principios del libertador Simón Bolívar para construir una política que verdaderamente logra engranar todos los espacios del desarrollo del mundo actual. Nosotros acabamos de ir a Mercosur. Mercosur nació como un acuerdo comercial, fundamentalmente. Un acuerdo comercial, digamos, de los sectores que estaban en el poder, década del 90, había una gran influencia del neoliberalismo, pero con la llegada al poder del presidente Lula da Silva, del presidente Tabaré en Uruguay, y del presidente Nicanor Duarte en Paraguay, y de Néstor Kirchner en Argentina, comienza a vivir un proceso de transformación, porque son presidentes que representaban movimientos Lula, Kirchner y Tabaré antineoliberales, y además tenían una concesión latinoamericanista de la construcción de los espacios de unión e integración del continente. Todos estos presidentes, como tú sabes, forman parte de un fenómeno de surgimiento de movimientos populares, progresistas, revolucionarios, en el continente, sobre todo en Sudamérica, que marca el inicio del siglo XXI, producto de un liderazgo dinamizador, central, que logró crear nuevas dinámicas de la política en el continente, que es el liderazgo del comandante Chávez. Así que el liderazgo dinamizador que dispara, esto es un hecho reconocido hoy por hoy por todos los líderes existentes en el continente, de la izquierda, de la derecha, del centro, el liderazgo que dispara el nuevo proceso de configuración de los espacios existentes en América Latina es el liderazgo del presidente Chávez. Por eso es que se plantea el ingreso de Venezuela al Mercosur. En el año que el mismo presidente asume, pero asume mucha fuerza, esta corriente a partir del año 2004. En el año 2006 se firma oficialmente en Caracas, 4 de julio del 2006, y comienza el largo proceso que culmina el 31 de julio del año pasado, gracias a Dios, digo yo, con la presencia del comandante Chávez allí, vivo, 31 de julio en Brasilia, asume la incorporación oficial de Venezuela al Mercosur. ¿Qué beneficios tiene esto? Innumerables. Si habláramos desde el punto de vista político, bueno, porque en América del Sur se está configurando un poderoso bloque político en función de que se nos respete como región. Ya eso sería un elemento vital que lo entiende nuestro pueblo y lo entienden los pueblos del mundo. Que estemos juntos para que el mundo nos respete, como planteaba Bolívar, San Martín, Artigas, ya es un avance de una época histórica distinta. En segundo lugar, la identidad cultural entre los pueblos. Por primera vez nuestros pueblos están verdaderamente juntos, viéndose, intercambiando experiencias, de cara a cara, no de espaldas, como pasaba durante 180 años. Y en tercer lugar, si tú me dijeras en lo concreto, para Venezuela, particularmente esta gira, ha significado avanzar en un nuevo escalón de la cooperación para que Venezuela se convierta en un país productor de sus alimentos, productor de sus alimentos, procesador de sus alimentos, para garantizar la estabilidad, la seguridad alimentaria con capacidad productiva en tierras venezolanas. Hemos hecho un acuerdo extraordinario en Uruguay, en Argentina, en Brasil, para dar un salto en la calidad, en la capacidad de planificación, gestión, dirección de los procesos productivos en el campo, en rublos fundamentales, en rublos fundamentales, frijoles, arroz, carne, leche, cereales. ¿Eso quiere decir que se van a empezar a producir de más en más aquí en Venezuela con estos acuerdos firmados? Es un objetivo que nosotros llevamos. Llegar a acuerdos para nosotros potenciar por lo menos 30 proyectos que están en marcha, pero que tienen un bajo perfil, producto de la falta de experiencia venezolana, verdaderamente, en la planificación, en la gestión, en la dirección, y bueno, en un conjunto de técnicas y tecnologías que nos deben llevar a duplicar y triplicar la producción de los alimentos, el maíz amarillo, el maíz blanco, aquí en Venezuela, y poder nosotros elevar la capacidad productiva, porque, fíjate, ningún país del mundo ha logrado un desarrollo importante de su economía y, digamos, de su aparato productivo sin desarrollar la capacidad productiva de sus alimentos, sin desarrollar la capacidad productiva en el campo. Si tú revisas cualquier experiencia del mundo, agarra el mapa, pones aquí Estados Unidos, Japón, China, Rusia, bueno, lo primero que hubo ahí fue una revolución agrícola. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, ocurrió una revolución agrícola. Y luego ocurrió la revolución agroindustrial, la revolución industrial y ahora la revolución tecnoindustrial, que es la del desarrollo científico y técnico a niveles nunca vistos en la historia de la humanidad. Así que, eso es un primer objetivo que hemos logrado. Segundo, acuerdos energéticos para seguir fortaleciendo la estabilidad y la seguridad energética del continente a partir de la capacidad venezolana por tener la más grande reserva petrolera del planeta Tierra. Ese es un elemento vital. Hemos venido juntando ANCAP y PDVSA, en el caso de Uruguay, ENARSA, PDVSA y Petrovax, PDVSA. En una red productiva de intercambio de proyectos que nos permite hoy decir vamos a tener una red de refinerías donde va a ir el petróleo venezolano, el petróleo venezolano vendido al precio del mercado, pero seguro, como suministrador seguro de países hermanos y a partir de allí se configuran diversas fórmulas de intercambio comercial, financiero, que nos permiten obtener tecnología y además, por ejemplo, en una coyuntura como esta, obtener todos los alimentos que necesitamos para cubrir lo que ha sido el saboteo de guerra económica que una parte de la burguesía ha lanzado contra el pueblo venezolano. Yo quiero preguntarle sobre eso, sobre todo en clave latinoamericana, pero antes yo le propongo que escuchemos también a los otros presidentes de América Latina con los cuales usted se reunió particularmente con José Pepe Mujica, él hacía referencia a esta relación de intercambio comercial con Venezuela. Vamos a reponer parte de su intervención, de su declaración. Tenemos que ajustar mucho más nuestros términos de intercambio. Nosotros mandamos bastante comida, podemos mandar mucho más, tenemos un consumo de petróleo venezolano que anda rondando los mil millones de dólares anuales, poco más, poco menos, 900 mil. Esa cifra no va a bajar de ninguna manera. La quisiéramos retribuir con venta de lo que nosotros tenemos, que es leche en polvo, queso, pollo, etcétera, comida, en otros términos. Y el presidente Mujica también hacía una reflexión acerca de la importancia del Mercosur. Esto dijo. El Mercosur lucha por ser y por darle estatura en el fondo a esta América Latina. ¿Y por qué el Mercosur? Porque es un espacio que está girando en derredor de la Amazonia y en derredor de la Pampa Argentina, las dos reservas estratégicas más grandes que le queda a la humanidad. Y le está diciendo a América nos tenemos que juntar en derredor de esto. ¿Para qué? ¿Para construir una hegemonía, un nuevo imperialismo interno, esto y el otro? No. No. Para tener estatura en el mundo y poder negociar, intercambiar y defender nuestra cultura. Es la construcción de un alero que nos proteja para mantener nuestras identidades. Ahí estaban, pues, parte de las reflexiones del presidente de Uruguay acerca del Mercosur y decía en términos muy sencillos como suele hablar el, Uruguay tiene lo que Venezuela necesita, Venezuela tiene lo que Uruguay necesita y de esa manera se hace un acuerdo digamos con mucha claridad. Claro, pero además fíjate, Mercosur, como dice el presidente Pepe Mujica, es una de las regiones emergentes del mundo nuevo. Todos sumados somos la quinta economía y la perspectiva es que a final de esta década seamos la cuarta economía del mundo. Mercosur juntos. Quiere decir que como plantea el plan de la patria diseñado por nuestro comandante Hugo Chávez Venezuela va en camino de convertirse un país potencia en el marco de América Latina y el Caribe en un espacio específico Mercosur un país potencia somos una potencia energética y con la potencia energética que tenemos estamos constituyendo la seguridad y estabilidad energética de la región en términos de comercio justo nosotros vendemos el petróleo al precio que está en el mercado lo colocamos ahora en una red de refinerías hay nuevas inversiones que se van a hacer las vamos a informar durante esta semana en nuestros países hermanos el Mercosur y nosotros le garantizamos el suministro y además ellos nos pagan parte de la factura con tecnología productos con un intercambio justo son fórmulas financieras donde nosotros buscamos el beneficio mutuo ganar ganar ahora lo que dice el presidente Pepe Mujica es cierto nosotros hemos ido virando y de tener prácticamente el 90% de nuestro comercio solo hacia el norte hace 14 años hoy tenemos un comercio creciente con el Mercosur creciente con Brasil llegamos a una cifra superior de 6 mil millones y eso ha disparado hacia los 10 mil millones de dólares con Argentina una cifra superior a los 3 mil millones de dólares y con Uruguay ya nos vamos acercando a los 2 mil millones o sea estamos hablando de cifras que comienzan a rondar los 10 mil millones hacia arriba solo con Mercosur no hemos hablado todavía del resto de las relaciones suramericanas esos 10 mil millones son con ganancia para Venezuela ganancia para el resto de los países bueno ahí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo exportador precisamente las facilidades que se han creado al haber ingresado a Mercosur crean condiciones nosotros estamos preparando un bloque especial de 40 empresas de vocaciones exportadoras Venezuela tú sabes que sufrió en el siglo XX una amputación no fue una mutación fue una amputación de su capacidad productiva Venezuela era un país que producía sus alimentos hace 100 años y para atrás y exportaba alimentos y producía todas sus cosas hasta que llegó la renta petrolera y lo cortó todo ahora estamos nosotros reconstituyendo la oferta exportadora de Venezuela y nos estamos planteando una meta ahorita más o menos se mueve el comercio 70-30 nosotros estamos comprando un 70% alrededor de productos y estamos comenzando a colocar cada vez más productos nosotros nos estamos proponiendo equilibrar la balanza comercial con todos los países de Mercosur fue uno de los temas que hablamos con el presidente Pepe con la presidenta Cristina con la presidenta Dilma equilibrar la balanza comercial y llegar a un respetable 60-40 este año para ver si en los próximos dos años podemos ir equilibrando la balanza comercial ahora la oposición venezolana no dice que esas sean las razones por las cuales la economía de este país latinoamericano no produzca sino que en realidad los bolivarianos no son buenos administradores llevan 14 años de despelote de la economía usted está dando algunas razones y antecedentes del impacto de la renta petrolera que responde el presidente Maduro frente a esos argumentos que se dan justo en el contexto de esta gira al Mercosur por primera en nuestro país tiene un proyecto nacional de construcción económica un proyecto económico por primera vez en la historia nosotros sabemos cuáles son los motores fundamentales de la economía y estamos trabajándolo inclusive hay un concepto que estamos construyendo en este momento de una etapa superior desde el punto de vista cualitativo del desarrollo económico nacional que es la constitución de un gobierno económico que los compañeros encabezados por el vicepresidente de economía Nelson Merende los compañeros encargados de la economía el ministro de industria comercio turismo agricultura alimentación se constituyan en un equipo un estado mayor para la conducción y el gobierno económico del país ahora hay cifras muy contundentes en primer lugar el producto interno bruto el producto interno bruto que recibió el comandante Chávez año 99 90 mil millones de dólares producto interno bruto de este momento en Venezuela superior a los 350 mil millones de dólares un crecimiento exponencial segundo lugar ingresos y distribución del ingreso solamente a nivel de los ingresos petroleros producto de la defensa del mercado y del precio petrolero comandante Chávez consiguió el precio del petróleo en 8 dólares la OPEC destruida bueno la OPEC se acohesionó se consolidó el mercado petrolero se fue consolidando también tenemos nuevos mercados no dependemos del mercado de Estados Unidos ahora tenemos mercados asiáticos suramericanos en el mundo entero y han ingresado de acuerdo a las estadísticas esto es un número que ha manejado permanentemente el profesor Jorge Jordani vicepresidente de planificación por encima de los 700 mil millones de dólares en los últimos 10 años y se han invertido en los proyectos sociales 550 mil millones de dólares o sea que el sustento del modelo social progresista igualitario socialista que se viene construyendo en Venezuela y que ha permitido superar la pobreza y la miseria en niveles récord que nos colocan como el país más igualitario de todo el continente tiene una base económica una base económica el progreso económico del país el gran reto de esta etapa es la diversificación de toda la economía poner las inversiones que tenemos el país es solvente financieramente absolutamente solvente tenemos los recursos para financiar en dólares y en bolívares el crecimiento de la economía lo que haga falta para la economía el gasto social es un país muy estabilizado eso si bueno sometido a una guerra brutal política económica yo pudiera si tu me permites citarte unas opiniones de gente de la derecha la derecha venezolana está muy desprestigiada ya en venezuela pues han regresado a sus niveles de antaño por su odio su violencia por la política confrontacional violenta conflictiva que han asumido han asumido un perfil de ofensiva fascista contra la democracia pero en el mundo bueno están aisladas al nivel de hace 11 años tu recuerdas como la derecha venezolana golpista fue repudiada por años después más o menos le empezaron a abrir algunos espacios les tenían tirria en el mundo y miedo donde aparecía un representante un vocero de la derecha venezolana era repudiado fíjate lo que pasó ayer en Panamá en el parlamento latinoamericano ellos llegaron envalentonados pegando gritos los diputados del parlatino de la derecha y quedaron aislados se aprobó una resolución que tiene carácter histórico por la batalla que se está dando por la democracia en Venezuela por la defensa de la paz en Venezuela y el parlatino sacó una declaración tremenda ustedes seguro la publicaron por allí reconociendo las elecciones la pulcritud la transparencia reconociendo a Nicolás Maduro como presidente constitucional repudiando los hechos de violencia así que fíjate el porqué de ese rechazo aquí hay un diputado de acción democrática del parlatino aquí está mira como se expresa en su cuenta twitter Henry Ramos Alut jefe político de la oposición venezolana es uno de los jefes hace parte de la denominada mesa de la unidad democrática es uno de sus jefes principales jefe del principal partido de la oposición venezolana acción democrática Henry Ramos Alut miren lo que dice yo lo voy a leer casi con con asco me atrevo a leerlo porque los pueblos del mundo de América Latina tienen que saber esta verdad nosotros en Venezuela tenemos un rebrote de una derecha fascistoide anti bolivariana anti latinoamericana que odia que odia a UNASUR a MERCOSUR a CELAT que odia a los pueblos hermanos de aquí no solo al pueblo cubano odian al pueblo colombiano ¿sabes como me decían a mi? en la campaña lo vimos por las redes sociales y me decían perro colombiano eso es lo que ellos sienten por el pueblo colombiano y por el pueblo peruano ecuatoriano argentino mira lo que dice Ramos Aluja aquí esto es la expresión máxima de la xenofobia del odio a los pueblos del desprecio al ideal bolivariano de una América Latina unida encontrada fuerte junta esta es la expresión de los herederos de los PAES de los que destruyeron la unión de Santander Ramos Aluja que gobiernos parásitos del ALBA gobiernos parásitos del ALBA CARICOM ah todos los gobiernos hermanos del Caribe y UNASUR dice que gobiernos parásitos del ALBA CARICOM y UNASUR busquen otro a quien martillar martillar es pedir dinero mendingar etcétera porque a Venezuela se le acabaron los petrodólares ellos dicen que nosotros fíjate tú la visión imperialista porque así solamente se le puede ocurrir una mentalidad de quien vende su alma y a quien se la compran cada ladrón juzga por su condición ellos dicen que nosotros vamos a comprar pueblos enteros y que compramos presidentes y presidentas insultando la dignidad de presidentes y presidentas honestos representantes de su pueblo que usted fue a comprar legitimidad eso es una digamos una basura desde el punto de vista político ideológico que ellos comiencen a repetir porque tiene una ideología de quien vende su alma quien se vende y tiene precio piensa que todo el mundo se está vendiendo y piensa que todo el mundo está por comprarlo entonces ellos piensan que nosotros estamos comprando y que aquí hay presidentes que se están vendiendo no aquí hay almas puras que luchan por la unión desde ideas políticas de avanzada progresista no desde ideas retrógradas fascistas como la de esta gente y el completo dice anótenlo cuando aquí cambiamos de gobierno las honorables sanguijuelas de UNASUR las honorables sanguijuelas sanguijuelas chupasangre de UNASUR o sea cogen palos todos los gobiernos el de Colombia el de Perú el de Chile el de Guyana el de Surinam Mercosur completo Ecuador Bolivia todos los gobiernos Ramos Alup diputado de la derecha del parlatino las sanguijuelas de UNASUR eso es muestra de que la estrategia de desprestigio a su figura a su investidura no les funcionó es muestra de desesperación pero sobre todo del odio que tienen por dentro del odio y la desesperación si son capaces de referirse así a presidentes y presidentas honorables de distintas corrientes políticos no son de izquierda centro izquierda derecha si son capaces de referirse así a pueblos enteros porque dentro tienen el alma ya muy mala la tienen malita como dirían por allá la tienen podrida realmente y por eso son derrotados ¿cómo puede aspirar Ramos Alup parlamentario del parlatino ir a Panamá y que los pueblos los diputados y diputadas del continente de derecha e izquierda voten por el no votaron por la verdad de Venezuela y fue una declaración contundente y mira aquí te voy a mostrar otra aquí está un señor llamado Leopoldo López que sepa la gente ha sido repudiado en todos los lugares donde llegó sobre este se podría decir muchas cosas Leopoldo López fue fundador de tradición familia y propiedad TFP en Venezuela tradición familia y propiedad todo el mundo sabe que fue una secta neonazi muy peligrosa que tuvo que ser prohibida en Brasil en Venezuela en varias partes en los años 80 él y otros más que andan con él y aquí saca mira otra caricatura de Maduro dice entonces mira la caricatura que saca podemos mostrarle esa cámara aquí está mira la caricatura yo me pintan todo destrozado ahí fíjate una caricatura un pajarito con la cara de mi comandante y yo con una maleta echándole dólares a unos monos dice PDV los monos son los pueblos los presidentes de acuerdo a ellos aquí está aquí está en su cuenta twitter oficial esta es la catadura moral esta gente es anti latinoamericanista anti suramericanista esto es anti todo primero anti bolivariano estamos claros esta es la catadura moral de los que se dicen jefes de la derecha venezolana por eso es que salen tan mal salen tan derrotados permanentemente en nuestra región como se va a comunicar usted con esos venezolanos y venezolanas que le siguen creen en esas que son sus verdades como usted va a lograr realmente entrarles y poder decirles aquí hay otra verdad aquí hay otro camino esta es la nuestra nosotros y somos bolivarianos si creemos en la integración en la unidad latinoamericana con la verdad con la verdad como siempre nosotros hemos pasado por momentos como estos inclusive peores el año 2002 con el golpe de estado bueno hubo una confusión de importantes sectores de la población venezolana que creyeron que de verdad el presidente Chávez le iba a quitar la patria potestad a los de sus hijos que creyeron que de verdad el presidente Chávez le iba a quitar sus casas sus carros toda su forma de vida y bueno en base a ese miedo lo convirtieron en odio y después en histeria y se fueron contra el presidente Chávez y lo derrocaron por 47 horas y casi lo asesinaron y después vino un proceso de reconfiguración de la conciencia nacional y un proceso de avance de la revolución bueno ese es el proceso que vamos a vivir con trabajo con trabajo donde hay honestidad la gente la pueda captar nadie puede dar lo que no tiene o mejor dicho al revés uno da lo que uno es ellos dan su odio las caretas se irán cayendo ya se están cayendo las máscaras porque han utilizado los derechos garantizados en la constitución bolivariana democrática del año 99 para acumular fuerzas y dar un golpe para asaltar el poder en Venezuela que es lo que ellos pretendían ahora bueno ahora viene un nuevo proceso nosotros estamos en la calle gobernando hablando de tú a tú hablando respetuosamente con amor y hablándole respetuosamente y dirigiéndonos al electorado que no ha apoyado la revolución en otras circunstancias en otras elecciones y que en esta oportunidad no la apoyó que votó por los candidatos contrarios a la revolución nosotros usted se siente presidente de todos no solo de los rojos rojitos bueno yo soy presidente desde el mismo momento que me eligieron el mismo segundo yo sentí aquí en mi corazón y desde el día que me juramenté que soy el presidente de una patria entera y la patria está conformada por todos los venezolanos todas las venezolanas inclusive aquellos que nos odian inclusive estos que han escrito estos tweets claro inclusive ellos son venezolanos nos oponemos a esta forma de pensar y lo decimos libremente ellos tienen todas las garantías para decirlo tienen todos los medios de comunicación pueden salir a las calles todas las veces que quieran en Venezuela hay una democracia y yo soy presidente de ellos también me gustaría algún día que algunos de ellos reflexionaran me gustaría algún día algunos de ellos que conozco como Ramos Alut verlos conversar con él porque no conversar y decirle en privado otras críticas más a fondo que yo obtengo con la llamada socialdemocracia venezolana que se ha dejado nariciar y llevar por un grupo cualificado por algunos de ellos de petimetres fascistas y los han metido en un carril que ellos dicen no pertenecer ¿no ha llegado ese momento aún del diálogo de la alta política en Venezuela? sí todos los días el diálogo de la alta política lo vivimos diariamente pero ¿con quién? con los nuevos protagonistas de la política que es el pueblo los ciudadanos antes los protagonistas de la política eran las élites no diálogo de élites aquí no va a haber en el marco del diálogo la construcción de la democracia con todos los sectores sería interesante más adelante algún día conversar con algunos actores por partes por pedazos como ellos quieran conversar con ellos yo designé una comisión de diálogo de conversaciones donde está Cilia Flores primera combatiente que está aquí en el estudio sonriente compañera que es revolucionaria dirigente revolucionaria de muchos años compañero Diosdado Cabello jefe del partido socialista presidente de la asamblea y el compañero Jorge Arriaz ¿qué ha pasado con eso? bueno, ellos salieron a caer la piedra no, que vamos a estar conversando, nada salieron a tirarle piedra pues a destruir una iniciativa positiva porque yo creo verdaderamente en que tiene que haber puntos de entendimiento para respetar la constitución hay que conseguir esos puntos de entendimiento y te digo más por ejemplo con el tema del poder electoral ahí tú lo tienes yo se lo explicaba a todos los sectores con que me reunía a los presidentes y presidentas de Mercosur y bueno muchos que nos llaman diariamente me decía bueno, ahí está una auditoría pues el único lugar del mundo del mundo que se hace auditoría del 54% del resultado electoral en caliente y es certificada por testigos nacionales por testigos de mesa por testigos internacionales de Venezuela 54% en ningún lugar del mundo se hace auditoría en caliente el día de las elecciones de los resultados en ningún lugar del mundo ni el 10% eso nos lo decían presidentes no precisamente de izquierda de la región no voy a decir quién ajá entonces vino y se propuso que se haga el resto del 46% nosotros dijimos bueno lo que decide el poder electoral si me preguntaran a mí personalmente yo estaría de acuerdo en lo personal que se haga lo dije el primer día de la elección ah bueno se aprobó ¿qué pasó? la derecha se retiró la auditoría se sigue haciendo y hasta el momento no arroja resultados distintos a los que arrojó justamente ese día 14 de abril porque tienen que saber nuestros amigos del mundo que la auditoría ha dado casi perfecto 99.98 porque así va a ser Venezuela tiene un sistema electoral y una democracia fortalecida transparente transparente el mejor sistema electoral del mundo ahora presidente esto lo sabe usted y lo saben todos los actores políticos del mundo pero ¿qué mensaje está dando los Estados Unidos al no reconocer esos resultados que dio justamente el Consejo Nacional Electoral? yo creo que están cometiendo un error grave uno más en su política hacia América Latina creo que convencieron a Obama de lanzarse en esta aventura de desconocer las elecciones en Venezuela y le prometieron que yo iba a ser derrocado en 24 horas 48 horas o que iba a haber una crisis de violencia en el país se iba a pronunciar la Fuerza Armada que ella la derecha contaba con la mayoría de la Fuerza Armada etcétera no es así nuestro pueblo quiere paz y nosotros le hemos garantizado paz entonces embarcaron a Obama en una aventura y en una derrota y ahora está atrapado sin salida por allí un funcionario no recuerdo el nombre Fletcher creo que se llama llegó a reconocer en una entrevista donde un periodista le preguntó 50 veces pero ustedes reconoce a Nicolás Maduro y el funcionario después muchas veces dijo si lo reconocemos y estamos trabajando con él eso lo toparon los medios pero en todo caso creo que desde el punto de vista de los Estados Unidos están cometiendo un error tremendo porque Venezuela juega un papel de liderazgo en América Latina respetada en América Latina y en el mundo mañana llega a Venezuela el vicepresidente de China el segundo al mando de China llega a Venezuela estamos tratando de que nos dé también una entrevista nosotros vamos para Rusia en unos días acabamos hace una semana Patricia de reunir aquí a 18 estados del Caribe Petrocaribe 18 estados en relaciones decidimos crear la zona económica de Petrocaribe una declaración de apoyo al gobierno y al pueblo venezolano contundente acabamos de ir para Mercosur Celat Unasur creo que es una aventura que le salió mal a quienes le impusieron o llamaron la atención de Obama para que se metieran en esta aventura ellos seguramente le dijeron no tienen dividida la fuerza armada no, eran dos o tres generales que fueron detenidos y estaban bajo investigación y bajo la justicia militar ¿Usted le lanzaría un mensaje al presidente Obama en esta entrevista con Telesur? yo creo que no hay que perder el tiempo realmente te lo digo con sinceridad porque creo que Obama está atrapado en los factores de poder del Pentágono la CIA creo que la ultraderecha tiene una gran capacidad para imponer sus políticas hacia el continente latinoamericano y ellos tienen un objetivo ellos dijeron si Chávez desaparece es el momento de destruir la revolución bolivariana y no van a retroceder en eso así que sería una estupidez mi parte decirle Obama rectifica no, no va a rectificar sencillamente ellos van a ir a fondo van a ir a fondo y hay una derecha que cree que puede salir de mí en lo físico inclusive en lo físico sería una locura realmente que ellos lo intentaran fíjate que la respuesta que tuvo los movimientos sociales en toda Sudamérica donde fui en Argentina empezaron por ahí tenemos algunas imágenes empezaron a gritar una consigna que a mí me impresionó mucho de toda la delegación venezolana si se meten con Maduro y le hacen algo aquí se armará un quilombo esa no es la consigna pero más o menos lo que decía y yo he recibido mensajes de pueblos árabes de pueblos musulmanes de pueblos del África de solidaridad pero también hay mensajes muy puntuales si te hacen algo a ti Maduro y tratan de destruir la revolución bolivariana de esa forma bueno este mundo se incendiará he recibido mensajes de gente muy seria no vayan a creer que yo estoy aquí especulando de gente muy seria en el mundo y no es lo que queremos nosotros queremos paz respeto ojalá fíjate tú nosotros nombramos un hombre extraordinario un diplomático de naturaleza no de carrera sino de naturaleza diputado Calixto Ortega nacido en el sur lo nombramos encargado de negocio jefe de la misión nuestra en Washington es un hombre de alto nivel yo lo conozco muy bien hemos trabajado muchos años cuando éramos diputados fue un gesto positivo fue saludado por algunos sectores en Estados Unidos pero cuál es la respuesta de ellos emprender y investir a Venezuela bueno ojalá ellos rectifiquen ojalá en todo caso nosotros seguimos mira nuestro rumbo nuestro rumbo es la democracia la paz la unión de Latinoamérica el desarrollo el proyecto del comandante Hugo Chávez que va a seguir perviviendo en Venezuela desarrollándose en paz y la revolución bolivariana que ellos piensan que con la pérdida física del comandante llegó a su fin no, la revolución bolivariana seguirá su desarrollo por este siglo y por los siglos futuros porque tiene fuerza propia tiene pueblo tiene proyecto tiene espíritu tiene alma y además hay un pueblo dispuesto a defenderla a defender el legado del comandante Hugo Chávez y son muchas las tareas que están por hacer todavía ¿no es cierto entonces que el chavismo sin Chávez esté desmoronando cayéndose a pedazos como dicen varios articulistas en el mundo esa es un poco la intención bueno de los sectores que quieren destruir fíjate que es muy difícil toda la tarea de hacer la revolución bolivariana sin Chávez pero él nos preparó para esto preparó al pueblo en primer lugar un pueblo de valores de conciencia culto educado dispuesto a la batalla preparó un grupo de cuadros entre ellos a mí cuadros políticos dirigentes líderes estamos en una condición preparó a la fuerza armada una fuerza armada cohesionada fortalecida dejó listo todo un proyecto en marcha económico social la capacidad de recursos para financiarlo dejó una red de alianzas en América Latina el Caribe en el mundo que nunca Venezuela tuvo jamás ni tendría si no hay revolución respetada en el mundo Venezuela la revolución bolivariana así que todas las condiciones para nosotros derrotar en términos prácticos las tesis del final de la revolución bolivariana nosotros la estamos derrotando y yo te lo digo con confianza y honestidad absoluta honestidad absoluta yo tengo fe en el futuro de Venezuela y en el futuro de los años que le vienen a la revolución bolivariana y creo que la revolución bolivariana va a vivir un momento de florecimiento milagroso en lo político en lo educativo en lo cultural en lo económico y que todo este proyecto que el comandante Chávez nos legó va a tener larga vida yo lo estoy viendo en la calle todos los días además nosotros lo que estamos haciendo con el nuevo método de gobierno de calle es construir en términos prácticos una nueva etapa un nuevo ciclo de la revolución bolivariana una revolución que tiene vida propia que tiene fuerza propia a diferencia de otros momentos históricos Patricia cuando murió el libertador Simón Bolívar y había sido asesinado meses antes el gran mariscal de Ayacucho no había pueblo formado el ejército libertador desagregado los jefes de los estados de las provincias unidas de Venezuela de la nueva Granada y de Quito traicionaron a Bolívar no había estado constituido no había fuerzas populares no había pueblo educado cuando asesinaron en Venezuela Ezequiel Zamora el 10 de enero de 1860 no había pueblo organizado el ejército de Zamora se desagregó no había proyecto de país cuando murió Bolívar dejó un proyecto pero no dejó un proyecto tan acabado como ese momento histórico te lo estoy comparando con dos momentos trágicos de la historia cuando perdimos al gigante Bolívar y cuando perdimos al gigante Zamora fueron dos momentos claves en nuestra historia y ahora cuando perdimos al comandante Chávez nos dejó primero un país contenido de este proyecto de constitución segundo un proyecto muy claro de rumbo hacia el socialismo y además dejó un pueblo un estado dejó fuerzas políticas sociales una fuerza armada nacional bolivariana y un liderazgo democrático que bueno hemos asumido colectivamente la construcción de su legado ahora presidente mientras ese es el escenario político y también se hace el balance y el análisis de lo que ha sido la gira del Mercosur desde esa perspectiva en el país se vivían y se viven situaciones como el desabastecimiento o acaparamiento o las dos situaciones paralelas colas de gente por un producto de primera necesidad la gente pidiendo leche para los niños incluso artículos de aseo esa es la expresión de una guerra económica que comenzó el propio 7 de octubre después de que el presidente Chávez ganara las elecciones usted habló de ese término hace algunos minutos y yo le dije que quería que profundizáramos en él porque esta es también una preocupación enorme de la gente sencilla humilde que sale todos los días a trabajar y no encuentra algunas de las cosas que necesita bueno si la guerra económica se profundizó después de la operación del comandante Chávez en diciembre allí comenzamos a ver diversos fenómenos nosotros estábamos concentrados bueno en atender esta situación que es tan dolorosa y difícil para la vida de la patria el comandante Chávez en una operación muy difícil que quedó bastante delicada luchando por su vida teniendo buenos momentos altos bajos y bueno todo el país concentrado allí en esa etapa realmente que nosotros estuvimos también respondiendo a intentos de desestabilización diversa de estos sectores que no descansan bueno ellos empezaron a implementar un sabotaje en primer lugar un ataque a la moneda a través del dólar paralelo en segundo lugar un plan constitucionario sistemático para desabastecer todo el país y nosotros fuimos enfrentando por fases este plan y fuimos atenuando en algunos casos los efectos de este perverso plan de dejar sin los productos a los venezolanos afortunadamente lo sabe el pueblo de Venezuela los más humildes tú te puedes ir a cualquier barrio y verás las despensas que tiene la gente en sus casas afortunadamente sabe que tenemos un sistema alimentario a través de Mercal abastos bicentenarios Peneval que nos ha permitido resistir y enfrentar este embate hemos venido probando ahora un conjunto de políticas yo estuve una reunión larga ayer en la noche en la madrugada el vicepresidente ejecutivo también con todo el equipo económico esta gira nos va a servir para muy corto plazo reponer reservas en rublos fundamentales de la dieta del venezolano he citado al principal empresario productor de alimentos y ya le contestó dijo que va a venir afortunadamente venga para acá vamos a hablar y vamos a poner las cosas en clara sobre la mesa y vamos a trabajar porque nosotros esta cosa tan perversa de utilizar la economía que lo hizo Kissinger y Nixon contra Allende y lo hicieron contra el comandante Chávez cuantas veces ¿por qué nace Mercal? ¿por qué nace la misión alimentaria? ¿ah? porque sabotearon la alimentación del pueblo en el 2002 2003 2004 2006 esto es constituvinario nosotros vamos a solucionar esta coyuntura pero vamos a solucionarlo con una política estructural vamos a constituir un gobierno económico que va a acabar con las posibilidades de que se vuelva a sabotear el abastecimiento de productos del pueblo ¿cuál sería entonces su mensaje para la población en este momento que vive sin duda esa realidad? el mensaje es que vamos a resolverlo primero agradecer la conciencia la comprensión de la guerra económica que le han tirado en contra al pueblo venezolano agradecer la paciencia que se ha tenido y bueno y seguir cooperando para que los distintos mecanismos que activamos de mercados a cielo abierto de fortalecimiento de las redes del sistema alimentario también de fortalecimiento que ordenado el día de hoy de el abastecimiento de diversos sectores de distribución de productos alimentarios y diversos signos privados que nosotros vamos a surtirlos también vamos a surtirlos hemos llegado a acuerdo con algunos de ellos porque bueno efectivamente con una campaña tan fuerte como esta todos los días por televisión todos los días por prensa efectivamente se han producido compras nerviosas en algunos sectores de la población entonces hay automercados supermercados estos grandes bueno que ha llegado gente y se ha llevado tres paquetes cuatro, seis de determinados productos entonces nos están pidiendo que los soportemos que los apoyemos desde el punto de vista logístico con algunos productos y ordenado que se haga a partir del lunes comienza a hacerse estamos investigando porque me decía el ministro Osorio que se vea en la Polar precisamente ellos llenaron todos sus almacenes el viernes pero el fin de semana no salieron a distribuirlo y el fin de semana es el momento en que la gente sale a hacer sus mercados entonces estamos determinando todas estas responsabilidades ¿nos puede adelantar que le va a decir usted a la gente de la Polar algo? bueno no le tengo allí le tengo allí la información precisa y las exigencias para que se ponga las pilas y para que salga a distribuir los productos para que se ponga a producir él no tiene excusa que no que me ha faltado un dolarito aquí un dolarito usted tiene bastantes dólares señor Lorenzo Mendoza por si en algún momento hay algún retardo usted tiene con qué cubrirlo bueno hay un conjunto de cosas que vamos a hablar y yo espero que la reunión sea productiva porque aquí el objetivo es brindarle el mayor servicio de abastecimiento al pueblo no saboteárselo ¿por qué nosotros tenemos que estar en esto? ah esto se tiene que acabar desde el punto de vista estructural yo le he dicho al equipo económico ¿por qué nosotros tenemos que tener vulnerabilidad en el abastecimiento de los productos para que una gente que se encapriche venga a tratar de sabotearle al pueblo la necesidad de tener sus productos allí si el país tiene sus recursos sus divisas para importar lo que haya que importar para producir las cosas que haya que producir es perverso el plan ahora se lo vamos a derrotar se lo vamos a derrotar ten la seguridad que se lo vamos a derrotar en medicinas en repuestos para los carros en todas las áreas en las cuales se ha visto la dificultad para adquirir productos esa sería su respuesta frente a eso el área periuditaria es la alimentaria y eso nosotros tenemos una meta para lograr solventar inclusive llenar abarrotar los anaqueles de todo el país de todos los productos fundamentales y después vamos trabajando en las áreas digamos complementarias de servicios y de otros sectores de la economía esto va a ayudar a bajar la inflación que es otro de los grandes temas económicos del país la inflación es un efecto la que hemos tenido en los últimos meses bueno del ataque a la moneda en primer lugar en segundo lugar precisamente cuando tú afectas el abastecimiento bueno entra a jugar todo el efecto de la especulación cuando nosotros vayamos abasteciendo y vayamos controlando bajando a través de los mecanismos el ataque del dólar paralelo se va a establecer la inflación donde debe estar ¿no? usted denunció en una locución a gente que está negociando con el dólar paralelo que mete la moneda al país y que hace negocios con ella ¿cómo va eso? ¿cómo avanza digamos esas investigaciones y qué puede esperar el pueblo venezolano frente a eso? hay varios detenidos quizá donde hemos fallado es en la información de los grupos estos mafiosos del dólar que se han golpeado ahora buena parte de esta de estas jugadas contra la moneda se platifican en Miami buena parte de estas empresas que juegan a través de internet con determinados logos que se conocen son las empresas que juegan con la especulación y que establecen la red interna después de especulación contra la moneda y bueno y de saqueo de robo de la gente pues en definitiva quien roban es al ciudadano parten de Miami buena parte de esas mafias nosotros aquí la hemos golpeado y tenemos investigaciones bien encaminadas para dar nuevos golpes en función de aminorar la capacidad de daño que ellos tienen sobre la economía ahora presidente fíjese hicimos un ejercicio aquí con el equipo de producción de Telesur sobre el precio de algunos productos en Venezuela porque también es muy particular en la economía venezolana que a pesar de los altos costos de algunos productos la gente tiene con que comprarlos la gente se va de vacaciones hace nada se conmemoraba la semana santa y hubo expresiones estadísticas de una gran cantidad de viajeros tanto a nivel internacional como a nivel nacional no sucede esto en toda la región ¿cómo explica usted este fenómeno? fíjese un pantalón unos jeans valen en Venezuela 158 dólares unos zapatos 95 dólares quienes nos ven fuera del país hacen las comparaciones un vehículo usado vale 92 mil 178 dólares y un televisor cualquiera 190 dólares esto es muy superior a cualquier otra cifra en la región y sin embargo los niveles de consumo de Venezuela no se merman el nivel de consumo de Venezuela lo que hace es crecer en primer lugar porque los niveles de empleo tú sabes que han bajado hasta casi por debajo del 7% y seguramente se estabilizarán los niveles de desempleo mejor dicho por 6 5% estaríamos llegando en los próximos años a niveles de empleo casi de pleno empleo las estadísticas dicen que de cada hogar 1.8 personas de cada hogar están empleadas antes eran menos de 1 casi 2 personas por hogar y los ingresos son adecuados anualmente por la vía del salario nominal y del salario real por encima de la inflación o sea ha habido un cuidado en la revolución bolivariana año tras año de estar protegiendo el ingreso real del trabajador a través del salario directo monetario a través del ticket de alimentación que es también un salario digamos de apoyo y a través de diversos programas de salud educación pública gratuita los libros gratuitos para los niños la computadora para los niños la salud pública que se viene estableciendo como red y sistema público gratuita o sea que lo que se llamaba antes el salario social se le garantiza quiere decir que el venezolano tiene capacidad para responder frente a ataques feroces a la economía como ahora si nosotros no tuviéramos esos dos componentes vitales uno bueno un pueblo consciente con capacidad de empleo de ingreso y dos una capacidad del estado para con los nuevos sistemas alimentarios y de abastecimiento colocar en el mercado productos ellos hubieran dejado este país en la garra plana entre enero y febrero que era el cálculo de ellos enero y febrero y hubieran creado una crisis difícil de manejar ahora ellos juegan siempre con un fuego una crisis y esta característica iba a llevar al pueblo al pueblo humilde a la desesperación absoluta y nosotros conocemos la capacidad de combate del pueblo y el pueblo no iba a venir a derrocar al gobierno bolivariano el pueblo iba a salir a buscar a los responsables que desde la burguesía lo atacaron en su economía nosotros conocemos este pueblo lo conocemos muy bien por eso siempre le hemos hecho llamado a la paz cuando ellos han hecho estos actos de sabotaje cuando atacaron a los venezolanos el 15 y 6 y 17 de abril mira Patricia si yo hubiera sido irresponsable y yo salgo y le digo al pueblo a la calle no hubiera quedado polvo sobre polvo en este país este pueblo es un pueblo de combate y este pueblo ama su historia y está compenetrado y ama el proceso que está viviendo por eso nosotros le hemos llamado primero a la paz frente a las provocaciones y frente a estas circunstancias de guerra económica paciencia solidaridad colectiva y acompañamiento movilizado de todo lo que estamos haciendo desde el gobierno bolivariano solo el gobierno obrero bolivariano revolucionario de Venezuela puede afrontar estas circunstancias ningún gobierno o gobiernito burgués de derecha podría afrontar circunstancias como estas le torcerían el brazo que es lo que quieren la burguesía torcernos el brazo y nuestro brazo mira es brazo duro no lo tuerce nadie no hay burgués que pueda mirarle a los ojos a uno y someterlo no hay burgués que exista por eso yo le mandé a decir a Lorenzo Mendoza con Rafael Ramírez cuando él dijo que quería conversar bueno está bien vamos a conversar que quiere trabajar vamos a trabajar pero aclárale Rafael le dije al presidente de la industria espolar que una cosa es trabajar y otra es gobernar no vamos a cogobernar que no se equivoque él no viene a gobernar aquí gobierna el pueblo aquí gobiernan los revolucionarios vamos a trabajar porque ellos en el pasado cuando se sentaban frente a un presidente se sentaban a dictarle órdenes a nosotros nadie nos da la orden en otros países que nos ven hasta ahora presidente y bueno con la votación que sacó la oposición en otros países incluso con menos votación dicen este ministerio va para para este partido este ministerio va para este otro partido tú sabes que fue lo que pretendió uno de estos arlequines de la derecha uno de estos arlequines fascistoides mandó un mensaje con una amiga común no te voy a decir quién mandó un mensaje dile a Maduro que nosotros podemos ceder en esos días 15, 16, 17 de abril si él nos abre algunos espacios de ministerios en el gobierno a mí lo que me dio fue risa pues yo le mandé a decir bueno digale a ese señor que se equivocó que no sabe con quién está hablando aquí no hay pacto con la burguesía ¿no? nosotros democráticamente hemos presentado un proyecto de país aquí está un proyecto de patria el pueblo lo aprobó dos veces el 7 de octubre del año pasado con el comandante Chávez y ahora el 14 de abril y por aquí es que vamos a proteger al pueblo a trabajar por la patria por la prosperidad económica a proteger a los humildes y a desarrollar la democracia empezamos esta entrevista intentando hacer un balance del Mercosur y hemos hecho muchos recorridos por la realidad política venezolana pero le propongo que escuchemos a la presidenta Cristina Fernández que también se reunió con usted hace solo unos días para que nos haga un balance en particular de los acuerdos con Argentina ya lo hicimos con Uruguay vamos a escuchar a la presidenta Cristina hemos repasado también junto al ministerio de agricultura y ganadería el tema de construcción y creo que figura en alguno de los convenios de barcos atuneros en los cuales también es una importante actividad que desarrolla la República de Venezuela en fin creo que 12 convenios en total hemos firmado también se refería a la presidenta Cristina de esta manera a esta visita y hoy hablábamos con Nicolás la necesidad de profundizar solucionar cambiar las cosas que haya que cambiar siempre que cambiar yo lo decía el otro día también no haya referido a Venezuela sino referido a mi propio país las cosas que hay que cambiar mejorar las que hay que mejorar y profundizar las que hay que profundizar pero siempre con un eje fundamental el de seguir logrando a través de políticas claras concretas activas tanto en materia de política interna como de política exterior la inclusión de millones de compatriotas en la América del Sur una relación muy dinámica dijeron ambos presidentes bueno como calificaría usted en particular presidente Maduro esa reunión con la presidenta Cristina tuvo más momentos muy simbólicos usted habló mucho del expresidente Kirchner le entregó a ella como a los otros mandatarios un cuadro con la foto del comandante Hugo Chávez me imagino que el comandante se aparecía de alguna manera simbólicamente allí en esas conversaciones en esos pasillos todo el tiempo porque todo esto nosotros estamos andando el camino de la patria con la huella fresca de Chávez donde vamos está la huella fresca donde llegamos llegamos a Buenos Aires y el tramo que va del aeropuerto hasta la casa rosada la casa presidencial cuantas veces lo recorrimos juntos de ida y vuelta cuantas veces conversando cuantos temas no hay un segundo no recordemos una expresión bueno compañero conductor del vehículo que nos colocan allá el gobierno argentino bueno es un compañero un señor que siempre le condujo al presidente Chávez desde la primera vez que fue en el año 98 y lo quiere apenas nos vio nos abrazó y se puso a llorar y cuando llegamos que íbamos a entrar había una una parada militar con honores militares este de jefe de estado y yo iba a concilia y cuando íbamos caminando por una alfombra roja que colocan y levanté la vista vi allá arriba a Cristina y bueno se me puso aquí un nudo en la garganta y apenas nos vimos y nos aguantamos los dos porque era para sentarse a llorar por tanta sensibilidad tanto amor porque Chávez lo que dejó en este mundo fue amor regado por todos lados desde el chofer el que el jefe de escoltas que él siempre tenía allá creo que es un mayor del ejército argentino todos amor los presidentes realmente nosotros los que nos unen con estas presidentas Cristina Dima con el presidente Pepe con sus equipos de gobierno es una relación de hermandad nunca antes existió eso nunca en la historia Bolívar no pudo llegar a Buenos Aires se encontró con San Martín en Guayaquil el 26 de julio de 1822 se dieron un abrazo y hablaron durante cuatro horas no se volvieron a ver más nunca San Martín dejó su ejército y se unió al ejército del libertador y luego combatió junto a O'Higgins Bolívar Sucre O'Higgins y San Martín combatieron en el ejército unido del libertador del sur desde esa época más nunca aquí lo que había era lo que llamamos nosotros una huachafita en algunas relaciones que existieron se escuchaban cosas cuando la burguesía dominaba todos nuestros gobiernos ahora lo que hay es una hermandad y la preocupación común por el destino de todos nuestros pueblos de todos nuestros países aquí no hay relaciones de superioridad medio imperialista de nadie con nadie aquí desde el más chico como dicen por allá por el sur hasta el más grande nos vemos con respeto en relaciones de igualdad siempre pendiente cómo avanza la economía de Venezuela en qué los podemos ayudar apenas nosotros dijimos bueno tenemos 30 proyectos productivos caminando en un nivel medio en algún nivel bajo para producción de alimentos necesitamos la técnica la capacidad de gestión planificación de Argentina ahí mismo la presidenta tomó el teléfono trajo los expertos nos los puso allí ya llegan a Venezuela la próxima semana ya empezamos a trabajar inmediatamente eso solo se puede dar con esta América Latina que tenemos que es una América Latina digamos construida con la delicadeza con la profundidad de ideas del comandante Hugo Chávez esto es obra de Chávez que supo supo recoger la esencia del espíritu del pensamiento de Bolívar y traerlo al siglo XXI así tendrá vigencia las ideas que dejó el libertador que el comandante Chávez entendiéndolas las asumió y miren el milagro que ha dejado una América Latina despierta independiente unida solidaria antes de presentar las declaraciones de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil calificaron el recibimiento que ella le dio como de frío usted se sintió recibido de esa manera bueno usted sabe que hay unos cables que decían Nicolás Maduro viene a Brasil y solo será recibida por la presidenta y yo decía pero es que yo vengo reunido con ella para que tú veas como manipula el lenguaje solo será recibido por la presidenta es que yo iba a Brasil a reunirme con la presidenta Dilma y con su gobierno y fue lo que hicimos una digamos apenas llegamos también sucedió cuando nos vimos ella tenía los ojos aguados igual que yo nos abrazamos estaba vestida de rojo se puso de rojo rojito después entramos a su despacho estuvimos como una hora conversando los dos luego estuvimos como otra hora un poco más reunidos los dos equipos de gobierno revisando tema por tema la cooperación energética la cooperación financiera para financiar grandes obras en Venezuela la siderúrgica el metro etcétera la cooperación para la producción alimentaria Brasil tienen las grandes empresas para producir frijol por ejemplo carne leche vienen a ayudarnos a producir aquí y bueno revisamos todos los temas en una relación antes de llegar a Planalto a la casa presidencial el palacio presidencial el edificio presidencial en Brasilia tuvimos una reunión yo tuve una reunión como de hora y media con el presidente Lula extraordinaria extraordinaria de verdad Lula es yo se lo dije yo lo veo como un padre de verdad a Lula y apenas ver a Lula es ponernos a llorar pues nos abrazamos y empezar a hablar de Chávez Lula siempre nos dijo a nosotros yo no veo a Chávez como un presidente yo lo veo como un compañero tiene usted algo en común con la derecha venezolana que también se sienten hijos de Lula lo han dicho en varias ocasiones de la farsa de los arlequines de la derecha que se han puesto mil ropajes para tratar de engañar Lula nos dijo este el compañero que yo quiero más de todos los que he conocido como presidente en América y en el mundo es Hugo Chávez y entonces bueno me dio un conjunto de consejos de lo que él hizo en los años 80 90 de cómo hizo cuando ganó la primera vez las políticas que hay que desarrollar yo lo escuché con mucha atención tomé nota porque Lula es la experiencia viva de los tres gigantes de América del Sur solo nos queda Lula se fue Kirchner se fue Chávez y nos quedó Lula eso hay que nosotros apreciarlo y después al final me invitaron a el besódromo como se llama así en homenaje a Darcy Rebeiro un gran intelectual brasileño y latinoamericano allí estuvimos compartiendo con líderes jefes de movimientos estudiantiles campesinos sindicales intelectuales extraordinarios escuchando sus ideas sus opiniones informando sobre la verdad de Venezuela así que Brasil fue un cierre con broche de oro de una gira exitosa suramericana mercosuriana y estamos listos Patricia el 28 de junio yo asumo el mando como presidente de la república bolivariana de Venezuela de la presidencia protémpora de mercosur y así va a ser vamos a asumir mercosur y lo vamos a asumir a nombre de Hugo Chávez que fue el creador de toda esta genial política de unión suramericana este es nuestro rumbo este es nuestro camino aquí nadie puede decir que el rumbo de Venezuela es estar contra América del Sur estar contra América Latina calificar como como mendigos monos etcétera a los presidentes y presidentas quien puede decir que ese puede ser el rumbo serio de un país el rumbo responsable de una patria por favor eso lo que demuestra si demuestra algo es desprecio odio inmadurez de quien piensa así de quien actúa así más bien debemos valorar que estamos en un momento estelar de la unión de América Latina y que Venezuela juega un papel fundamental juega un papel fundamental Lula nos dijo varias cosas de mucho digamos de mucho sentimiento sobre el papel que jugó Chávez en toda la construcción de esta nueva América Latina y nos dijo te toca a ti Nicolás me dijo continuar ese rumbo me dijo y tu puedes me dijo Lula tu puedes tienes que hacerlo y yo humildemente porque yo no soy Chávez yo lo he dicho siempre humildemente yo como revolucionario que soy hijo de Chávez asumiendo su legado y colectivamente con todos los compañeros compañeras presidentas del continente vamos a mantener en alto las banderas de esta unión latinoamericana y vamos a buscar nuevos horizontes nuevos destinos más fortaleza aún no hay nada pendiente para que Venezuela asuma la presidencia pro témporo del Mercosur me refiero a la situación en Paraguay eso está resuelto Venezuela es miembro pleno de Mercosur Paraguay como tú sabes fue suspendida por los hechos del golpe de estado del 21 de junio del año pasado contra el presidente Fernando Lugo ha tenido lugar en Paraguay unas elecciones tiene un nuevo presidente Horacio Carta yo conversé con él un día después de que lo eligieron lo felicité a nombre del pueblo venezolano inclusive creo que estamos nos están invitando a ir a la asunción de mando el 15 de agosto allá nosotros somos los primeros que estamos interesados en que Paraguay se reincorpore al Mercosur con plenos derechos una vez que asuma el nuevo presidente después del 15 de agosto estaremos nosotros como presidente lo que es la vida de Mercosur y recibiremos con las dos manos con los dos brazos al presidente Horacio Carta dentro del Mercosur e igualmente en Unasur va usted a ir a Paraguay a la toma de posesión de Horacio Carta me refiero a toda esa situación que se presentó y que era persona no grata y toda aquella historia eso es página pasada después veremos si puedo ir y bueno en su momento lo anunciaremos vamos a escuchar entonces a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff hablaba acerca justamente de eso del momento en que Venezuela asumía la presidencia pro-témpora del bloque el próximo semestre Mercosur vivirá un momento histórico por primera vez un país ubicado al norte de Brasil asumirá su presidencia pro-témpora y estoy segura de que eso permitirá al bloque vivir un segundo ciclo de expansión del comercio y de integración de las cadenas productivas beneficiando en especial el norte y el nordeste de Brasil y el sur de Venezuela y después habló de manera específica de reforzamiento de las relaciones entre los dos países decidimos profundizar en los proyectos existentes de cooperación en áreas tales como alimentos energía eléctrica energía de petróleo agricultura desarrollo social y vivienda y también discutimos nuevas posibilidades de cooperación en materia específica de abastecimiento y seguridad alimentaria y también la garantía del abastecimiento energético vamos ahora a presentarles a ustedes señor presidente algunas de las opiniones preguntas reflexiones que han hecho nuestros usuarios en el mundo durante esta hora de entrevista que usted nos ha concedido vamos a pedir a nuestros productores que la pongan en pantalla y a pedir por supuesto una reflexión acerca de estas opiniones que llegan a través de la red social del twitter usted es relativamente nuevo en el twitter ¿cómo le ha ido? bueno en 40 días llegamos a un millón de usuarios y creo que vamos a llegar a dos millones como un mes más ¿verdad Ernesto? por aquí también está el ministro de comunicación e información de Venezuela a quien se refiere el presidente Nicolás Maduro vamos nuevamente con los mensajes vamos a pedir a nuestra productores ahí está señor presidente mi único consejo es que se entregue o que le entregue perdón todo su corazón a Jesucristo junto con su familia y su gestión los Estados Unidos ya sabe que los pueblos del mundo conocen sus mentiras para destruir a los pueblos que no se le arrodillan dice vivencia excelente ver lo que el presidente está haciendo por nuestro país patria y más patria dígale a Nicolás Maduro que la mayoría del pueblo que lo eligió como nuestro presidente quiere un gobierno fijo en Miranda esos son solo algunos de los que han llegado yo tengo otros aquí bueno vamos a comentarlos hay un tal Ezequiel que dice Nicolás Maduro burgués es un término que perdió vigencia hace más de 60 años jamás perderá vigencia un concepto una categoría que exprese una realidad sea histórica o sea una categoría que tiene vigencia inmediata económica política la burguesía está vinculada al capitalismo así que no es verdad en todo caso para alguna gente que abandonó banderas históricas a la izquierda quizás el burgués no le significa nada aquí también dice ese es Ezequiel Villaví Reina dice gracias Chávez por darnos pedebar y mercal para abastecer al pueblo y ahora al frente para garantizárselo al hijo de Chávez Nicolás Maduro por aquí dice un agente de Forocandanga Nicolás Maduro Telesar Telesur gobierno arrancó plan de abastecimiento después viene alguien más que dice increíble no aparece la linapan y le echan la culpa al gobierno etcétera etcétera dice otras cosas y no se pueden leer Nicolás Maduro dice Robert Alonso este no es el de los paramilitares Robert Alonso mira me está viendo desde Miami Mosca ¿qué dice Robert Alonso? Robert Alonso mira increíble yo no sé el que ha escrito se conmemoró hace poco los 9 años de Dactari un loco asesino hace dos días dice te retamos todos los venezolanos que en cadena nacional transmite la reunión con Lorenzo Mendoza que darás al descubierto dice descubierto quedaste tú Nicolás Maduro por una arepa no nos rendiremos bastantes verduras y tubérculos que hay en los expendios de comida dice otra gente y bueno por aquí dicen muchas otras cosas aquí bonitas de este sistema ¿no? sí dice por aquí una usuaria dice Chávez dijo no a los transgénicos Maduro no nos traiga cereal transgénico de Uruguay y de Brasil imagínate tú pero no ¿por qué lo toman por negativo? ¿quién ha dicho que van a venir los transgénicos? a veces son opiniones que se van al extremo nosotros vamos a traer métodos de trabajo planificación gestión tecnología de quienes saben hacer en el mundo mejor que nosotros los procesos productivos del campo entonces si tienen procesos productivos respetando las leyes de Venezuela respetando el concepto agroecológico eso está muy claro en nosotros así que no tengan aprehensión más bien tengan confianza que esto nos va a ayudar para que Venezuela pueda remontar en uno dos tres años una cuesta alta y convertirnos en una pequeña potencia productora de alimentos no puedo terminar la entrevista ya tengo al ministro diciéndonos que más o menos se está acabando el tiempo pero hay un tema central aparece en todas las encuestas usted lo habló mucho en la campaña electoral lo ha hecho mucho en estos primeros días de gobierno la seguridad y el lunes arranca una nueva apuesta del gobierno bolivariano por el tema de la seguridad sin embargo esa apuesta también de alguna manera prende alarmas de quienes en algún momento han luchado por los derechos humanos y lo siguen haciendo en este momento en este país latinoamericano de sacar el ejército a las calles ¿cuál es la idea el plan que tiene el presidente Maduro en primer lugar el ejército la fuerza armada que va a salir a la calle es el ejército de Chávez el ejército de la revolución que ha demostrado en estos años de revolución haberse constituido como una poderosa fuerza ética, moral de respeto al pueblo de respaldo al pueblo y en esta oportunidad va a salir a proteger al pueblo en unión cívico-militar así si alguien está unido y comprende el alma popular es nuestra fuerza armada nuestra fuerza armada cualquier oficial puede llegar a cualquier comunidad a la que sea a cualquier barrio a cualquier organización y le abren las puertas y pasa y entiende y se comunica yo tengo una relación democrática profundamente humana entre la fuerza armada y el pueblo así que por eso es que nosotros vamos a sacar la capacidad logística operativa funcional de nuestra fuerza armada para proteger a nuestro pueblo para patrullar en un plan progresivo pero que no es lo único nosotros no estamos proponiendo ir solo a patrullar a proteger no eso se agotaría muy rápido estamos llamando a la construcción de la paz desde adentro de las comunidades con un gran movimiento de paz con un gran movimiento de vida donde se han incorporado artistas cultores deportistas famosos hoy Silvia se reunió con dos grandes ligas de los famosos venezolanos que vinieron de Estados Unidos y le dijeron no, venimos porque estamos atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro y queremos ir porque ellos vienen de barrio también queremos ir a los barrios a recuperar eso bueno, ahí está Magri Ordóñez Silvia se reunió y fue con Bob Abreu y Melvin Mora y bueno, muchos grandes ligas deportistas nuestra vino tinto cuánta gente quiere participar en este gran movimiento de paz y vida para desde las comunidades ir superando el tema de la criminalidad cuántos grupos que están en el delito grupos armados ya tenemos clasificados y quieren entregar sus armas y venir a estudiar a formarse a trabajar así que es una gran operación humana que combina por lo menos dos cosas fundamentales una la protección del pueblo con el ejército y la fuerza armada a la calle unión cívico-militar con el plan patria segura y lo otro un gran movimiento de paz y vida para construir allí en cada comunidad la paz verdadera la paz permanente ¿cuándo piensa usted que van a darse los primeros resultados de esta apuesta? los resultados ya se van dando el solo hecho de que este grupo de muchachos haya respondido a mi llamado y ya tengamos unos 300 grupos a nivel nacional un movimiento llamado Lampa quiere cambiar que una muchacha de 18 años me haya agarrado por la camisa hace una semana y me haya dicho por favor lo necesitamos no nos vaya a olvidar ahora si queremos cambiar ya eso es un cambio el solo hecho de que la fuerza armada haya hecho un conjunto de talleres reuniones y hayan diseñado y hoy lo revisamos durante toda la mañana el plan de como vamos a abordar las avenidas las calles la protección de los barrios de las comunidades de como después van a ingresar para apoyar el tema de la paz de la reconstrucción de los barrios bueno ya esos son los cambios ahora cambios estructurales de recuperación de toda esta violencia y criminalidad que ha habido en tres décadas aquí 80, 90 y la primera década del siglo XXI los veremos con el tiempo yo llamo a los medios de comunicación los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad porque hacen el festín de la muerte pues gozan con el amarillismo cuando hay un homicidio un secuestro disfrutan en Venezuela disfrutan más porque creen que por esa vía pueden destruir la revolución entonces lo hacen como campaña política entonces esa no es la vía la vía es bueno presenta tu información pero haz reflexionar a la sociedad para que la sociedad salga de eso o sea tenemos que ir a un nuevo modelo comunicacional para abordar este tema y para desintoxicar toda la sociedad de los antivalores de la violencia de la droga del culto a las armas que se nos metieron durante 50 años es un cambio estructural solo en socialismo se puede hacer es nuestra concepción nuestra visión respetamos todas las visiones que hay sobre este tema unos creen que hay que caer la tiro muerte a lampa dicen otros creen que no que hay que hacer otras cosas no nosotros creemos que es la combinación de un conjunto de factores pero el primer cambio y el más importante es el cambio de la sociedad si nosotros seguimos teniendo esa fábrica abierta entre comillas fábrica de producir delincuentes esto no tiene cura nosotros tenemos que descubrir como parar esa fábrica y que más en los años que están por venir no haya un solo muchacho de 12, 14, 15, 16 años que entre en el delito que no haya muchachos que admiren las armas y la muerte sino que admiren en el deporte un balón jugar béisbol jugar fútbol hacer teatro hacer cine que admiren las cosas productivas a su edad educarse trabajar producir para la sociedad respetar la vida del vecino es un gran cambio paradigmático de una sociedad capitalista que acumuló un conjunto de antivalores y ahí está el resultado criminalidad y violencia por doquier ¿están realmente estos sectores sumados a la iniciativa del gobierno que usted preside? están sumados mucha gente yo invito a que se sume el que no se haya sumado y cada quien que esté en su hogar piensa que puedo hacer en mi barrio en mi comunidad que puedo hacer desde donde estoy yo hago un llamado a todas las policías del país hay policías que son dirigidas por mafias vamos a tomar medidas ejemplares pero los policías el que se forma para policía y trabaja allí y se formó y quiere hacer su función yo hago un llamado para que se incorporen las policías estructuralmente y sean factores para proteger la sociedad no para más bien llevar el delito a la sociedad hago un llamado a todo el país esto es una gran causa nacional yo hago un llamado para que dejen la politiquería barata y traten de utilizar estos temas para hacerle daño al gobierno o al país no asumámonos como una gran causa de la nación de toda la patria tenemos que construir a quien no beneficia que tengamos una patria segura y de paz que se acaben los secuestros los atracos la violencia los homicidios yo creo que beneficia a todo el mundo ojalá todos nos demos cuenta de eso y yo los llamo a todos y todas para que trabajemos en este gran plan de patria segura de paz y de vida bueno que arranca una nueva fase el próximo lunes cuando nuestro ejército nuestra fuerza armada sale a las calles a proteger al pueblo en unión así cívico-militar usted sabe que sus adversarios hicieron fiesta con la confesión que hizo al inicio de la campaña electoral de que a través de la figura de la imagen de un pajarito usted había tenido de alguna manera una conexión con el presidente Hugo Chávez usted habla todo el tiempo de los venezolanos y las venezolanas los latinoamericanos en el mundo miles millones de personas hablan de él han pasado dos meses y seis días de su partida física ¿cómo se conecta usted con con Hugo Chávez en un día como como hoy ¿cómo lo siente? ¿cómo como inspira su labor diaria? Chávez está en todo Chávez está en todo está en nuestros recuerdos en nuestro trabajo en inspiración y verdaderamente yo a veces pienso y lo hablo con Silvia y con los compañeros que nuestra vida se justificó solamente para conocer a Chávez para estar con él para hacer esta revolución y nuestra vida se justifica para ser leal a su ideal yo lo siento así yo siento que digamos ha sido como un milagro maravilloso haberlo tenido haberlo conocido haber sido su soldado su soldado leal y dejó enseñanzas muy grandes a todo el pueblo en lo público porque Chávez era como usted lo veía como ustedes lo veían a Gina a los presidentes en cualquiera de los programas ese era Chávez a sí mismo en privado era igual era cariñoso severo duro crítico orientador incansable él lo podía llamar a uno a las 3 de la mañana lo podía no lo llamaba casi todos los días a las 3 de la mañana a todos nosotros para darle orientación para formarle un lío como se dice aquí para reclamar cosas siempre con justicia y bueno nos ha quedado un patrimonio moral espiritual político cultural ideológico que es el patrimonio del chavismo cuando uno se dice chavista yo soy chavista bueno es una cosa que uno se siente complacido con la vida soy chavista y somos la generación de chavistas que pudimos conocerlo y verlo físicamente así que tenemos una responsabilidad mayor que la generación de chavistas que están haciendo y que siempre será mayoría por el correr de todos los tiempos cada vez más tenemos una máxima responsabilidad porque tenemos que mantener vivo su legado por eso yo no me canso de sentir agradecimiento por el pueblo venezolano por la decisión que tomó el 14 de abril que fue una brecha corta no podía ser de otra manera pienso yo en este momento no solo por la guerra eléctrica de desabastecimiento sino porque no es fácil tener un gigante como Chávez y de un día para otro se te va no es fácil ¿verdad? que el pueblo pueda ver en otra persona alguien para darle su confianza y su amor y su voto no es fácil así que la decisión que tomó el pueblo venezolano el 14 de abril fue verdaderamente heroica y mientras pase el tiempo será cada vez más valorada así lo sentí yo en las reflexiones que me hicieron estos grandes compañeros de gran experiencia Pepe Mujica Cristina Lula Dilma bueno felices porque verdad vieron que lo que el pueblo venezolano vivió el 14 de abril y los días anteriores desde la pérdida del compatriota comandante supremo Hugo Chávez fue algo heroico uno de ellos me decía ¿sabes qué? salir ellos vinieron y nos vieron salir de esa depresión y esa tristeza inmediatamente montarse a una campaña ir a votar ganar asumir todo el sabotaje y ir hacia adelante realmente es algo grandioso yo creo que mientras pase el tiempo será cada vez más valorado el comandante Chávez como gran líder hay venezolanos y venezolanas y gente en el mundo que sabemos no lo acompañaron en vida pero que el pasar de estos días lo han llevado a reflexionar y a valorarlo en su justa dimensión realmente Chávez fue un gigante de nuestra historia después de Simón Bolívar es el hombre más importante desde el punto de vista del impacto histórico de las transformaciones con Chávez nació otro mundo no solo en Venezuela nació otro mundo en el continente y no exagero si te digo nació otro mundo esto que se llama mundo pluripolar yo lo leí por primera vez en un documento que yo tengo ahí bueno aquí no lo tengo en la casa el primero que yo escuché hablar de mundo pluripolar fue a Chávez y parecían sueños de alguien que ve un mundo que no va a existir bueno Chávez logró echar las bases del mundo pluripolar multicéntrico ese que está aquí en el programa de la patria echó las bases y van ahí caminando caminando y aquí en nuestra región fue un gran libertador verdaderamente Chávez fue un gran libertador del siglo XXI Presidente muchas gracias bueno gracias a ti y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista exclusiva que concedió a Telesur el presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta una próxima oportunidad gracias